¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El corredor se va al lado de ti, lo volteas y lo ves a notar. Es una experiencia que tu equipo se divierte contigo. Para mucha gente comer carne es lo más lógico del mundo. Aunque para otras, una minoría suena totalmente descabellado. Pero entonces, ¿qué está bien? Comer y nutrirse son dos cosas muy distintas. Comer es satisfacer una necesidad. Por decir, tengo hambre y ahorita lo primero que se me cruce, lo como. Eso es comer. Ahora, nutrirse es una forma más consciente de comer, una forma consciente de comer, de saber y de tener una sensatez hacia uno mismo y decir, ¿sabes qué? Esto me conviene comer. Esto es lo que yo necesito comer. Yo creo que es importante el que sepamos cuáles son las propiedades de cada alimento, qué es lo que nos conviene comer, en qué momento, ¿sí? Para poder hacerle buen uso a la comida. Pero un chico que va a la escuela, es bien importante. Los comerciales dicen, come frutas y verduras. Es cierto. Ese tipo de alimento, lo que viene siendo frutas, vegetales, lo que viene siendo cereales, nos proporcionan un combustible inmediato. A la hora de la comida, por ejemplo, lo que viene siendo la carne, lo que siempre nos prepara la mamá, que son carnitas, que son verduritas, que son nuestra agüita fresca. Eso es súper básico porque ese tipo de comida te ayuda a que formes músculo, a que crezcas sano. Por ejemplo, algo que yo estaba pensando hace unos momentos, y un ejemplo muy claro es, en el cuento de los tres cochinitos, ¿te acuerdas que cada uno tenía una casa de diferente material? Uno que era de paja, el otro era de madera y el otro era de ladrillo, cemento. Entonces, yo creo que el cuerpo es como eso. Cada quien decide cómo hacer su propia casa. Si tú la quieres hacer una casa endeble, ok, perfecto, come bastantes dulces, come bastantes golosinas, todo lo que viene en bolsita, que te venden en un súper y que viene en una bolsita, que son golosinas o X, Y, lo que sea, y tú puedes perfectamente tener bien claro que vas a tener una casita de paja, o un cuerpo de paja, que no vas a crecer, que no vas a estar súper fuerte, que no vas a tener así súper energía para todo lo que quieras jugar. Y si tú quieres algo así como más o menos, y si tú quieres algo así como más o menos de que digas, bueno, como para que me quite la hambre, como para que no me dé tanto, bueno, come algo de frutas y verduras y sigue incluyendo lo que viene siendo los, los, pues las bolsitas y las frutas y etcétera, etcétera. Pero si quieres que tu casita sea de ladrillo, que esté súper fuerte, que no te las pueda tumbar, que seas un niño súper sano, súper alegre, súper juguetón, súper estudioso, si quieres hacer eso, entonces exactamente come lo que son frutas, lo que son tus verduras, lo que vienen siendo tus cereales, por ejemplo nueces, por ejemplo almendras, este, si tú quieres incluir unos garapiñados, también se pueden incluir. Carne, es muy importante que la comas, la carnita, lo que viene siendo pollito, pescadito, carne de res, carne de puerquito también puedes incluirla si te la da tu mamá. Y tu golosina que sea como algo que lo dejas al final, como un premio, no precisamente tiene que ser lo que primero comas, antes de que te vayas a tu casa después de la escuela. Sé bien consciente de esto y acuérdate bien de lo que te digo, ¿tú qué quieres? ¿Una casita de paja, una casita de madera o una casita de ladrillo? Tú decídelo. ¿Sabías que los payasos no a todo mundo los hace sonreír? Algunas personas tiemblan de miedo cuando ven uno, a esto se le llama colurofobia, y una de las principales causas es porque su maquillaje los muestra tristes mientras ellos sonríen. Qué payasos, ¿no? Oye, Naila. ¡Ay, un payaso! ¡Ay!